Noticiero del Zuntrax violatorios que se vienen dando por parte de las autoridades contra familias humildes las cuales carecen de facultad económica para poder obtener una vivienda tan costosa como las que hoy en día vemos. Repudiamos el atropello que se viene realizando con las prácticas de intimidación, con golpes, con disparos y amenazas de muerte a miles de panameños que tienen todo el derecho a tener un hogar. Jaime Caballero, directivo del Zuntrax, habla sobre la demanda ante la OIT contra minera Cobre Panamá. El día 8 de junio en la sede de la OIT ubicada en Ginebra, Suiza se presenta una queja formal contra el gobierno de la República de Panamá y la empresa canadiense First Quantum, que es la que realiza los trabajos en Cobre Panamá. Y esta demanda pues se da por violación a la libertad sindical por parte de esa empresa contra los trabajadores tanto nacionales y extranjeros que ahí laboran. Sin luchas no hay victorias. Todos tienen derecho a vivir mejor, no solo el rico, también el trabajador. Zuntrax.